Con la derecha, balón al segundo palo, bastón, gol, 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 ¡Bastón! Puso el córner a la derecha Marco Sangali, al segundo palo, al área pequeña, se elevó el madrileño, el tigre, zarpazo de bastón, balón para adentro, 19 de la primera mitad en el Tartiere, claro que sí, marca bastón, Oviedo 1, Málaga. ¡Bastón! 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 ¡Del Real Oviedo! ¡Pregúntame de quién, Armando! ¿De quién, Miguel? ¡Pregúntame de quién, Diego Domínguez! ¿De quién? ¡Desde siempre! ¡Borja! ¡El tigre! ¡Bastón! ¡Cabeza de oro! ¡Cabeza de oro! ¡No llega Dani Martín! ¡Llega el descuento! ¡De cabeza! ¡La pone bastón! ¡La pone bastón! ¡Minuto 90! ¡Oviedo 2! ¡Málaga 1!